cómo estás te saluda ricardo estamos en el bosque de alimentos número a ver 1 2 3 5 6 aproximadamente unos 15 17 árboles una perspectiva que vamos a la revista que estaba muy chiquito aquí está una teca que estaba muy pequeñita en la lista de distribución de este bosque podrás ver cómo empezamos con arbolitos muy pequeñitos aquí tenemos una grosella porque tenemos un un este el arbolito de la milagrosa por aquí tenemos un arbolito de melón de árbol por aquí tenemos algún cítrico puede ser toronja limón naranja desconozco este es pues la poma rosa la poma rosa este es el cacao y arbolito de cacao por acá tenemos otro melón de árbol aparentemente si acá tenemos otra teca va a estar bonito este bosque por acá tenemos otra poma rosa mira mira la teca la hoja hermoso el árbol de la teca pero aquí hay alguna palmerita que bota un poquito queremos atraer periquitos loritos a los bosques así que sembramos estas palmeritas muy bien aquí tenemos un mamey morado parece que es una caoba o fernan sánchez desconozco son arbolitos maderos nuevos aquí tenemos el árbol de este de la nuez por aquí tenemos una piña otra piña y tenemos el arbolito de la mora para que tenemos otros cítricos y terminamos con este arbolito que se va defendiendo va avanzando parece que tiene una nueva hoja mírala si suscríbete al canal para que veas la evolución de este bosque de alimentos número 5 que hemos vuelto a filmar después de unos 4 o 5 meses te saluda ricardo